Buenas noches, se están despegando la industria y el comercio, dos sectores que tuvieron un 2017 muy complicado. De un lado, de acuerdo con información del DANE, en mayo la producción de la industria manufacturera creció un 2,9%, mientras que las ventas de los comerciantes minoristas aumentaron un 5,9%, cifras que superaron los registros del año pasado, señales de reactivación en la economía. El dólar subió, tasa representativa del mercado de mañana, 2,882 pesos con dos centavos, el petróleo de referencia frente se recuperó, superando los 74 dólares por barril. Continúen con Noticias Caracol.